NACIONAL PRESENTA NACIONAL PLAY CON CECILIA BROSOVICH Daniel López Gutiérrez Fue convocar a varias personas con las que había interactuado A las seis de la mañana Alejandro Susti Para mí es un desafío constante, por ejemplo, yo empecé a componer de una manera diferente desde el momento en que empecé a tocar con ellos, ¿no? He decidido hacerlo Cruzar a pie el bosque Dante Choclito Oliveros Por mi parte, es un lujo tocar con tremendos maestros Ella se durmió Diego Sue Que sea un tiempo de escuchar las canciones, quizás podrían descubrir algo que les guste Ellos son Actitud Modulada Muy buenas noches Muy buenas tardes, noches Porque ya estamos en otoño Y ya pues se siente un poquito del frío También Los días empiezan a cortarse Pero lo bueno es que estamos ya aquí Con ustedes En Nacional Play Para disfrutar de buena música Y hoy, en particular, tenemos una agrupación que realmente se las trae Ellos, inicialmente, bueno, formación de siete Pero hoy tenemos a cuatro, ¿no? De los integrantes Son unos capos de capos De recontra capos Me quedo corta Y bueno, vamos a conversar con cada uno de ellos Porque además, cada uno de ellos tiene, digamos, una larga trayectoria en la música En nuestro país Ya sabes, estamos en Nacional Que nace cada día Y damos inicio, sí, pues, a esta edición de Nacional Play Con Actitud Modulada ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos Gracias, gracias por la invitación Gracias por la invitación Recuerden también que estamos en Facebook Live Así que ahí tenemos la cámara Pueden saludar, chicos Ahí nos están viendo Ahí estamos conectados A través de nuestros amigos Que nos están viendo también A través del Facebook Live Y por supuesto, el 103.9 Ya saben que estamos ahí Bueno, tenemos muchísimo para conversar El día de hoy Alejandro, ¿quiere hablar de la vida y del amor? Es con el que más vamos a conversar, ¿verdad? Claro Sí, yo tanto sé Mucho sé de amor Por supuesto que sabes muchísimo De repente más de lo que te imaginas Por la forma como escribes Y por la forma como te manifiestas Tú, bueno, además de cantante Eres escritor también Y realmente, pues, es una maravilla ¿Cómo así se dio esta iniciativa, Daniel? De convocar a estos maestros ¿Fue, digamos, partió y dijiste Yo quiero, los quiero a ellos? O de pronto en el camino se fueron sumando Yo sé que tú tenías la idea de, digamos Hacer algo distinto Y de repente como que sumar creatividades Pero ¿Ya tenías pensada la formación? ¿O cómo se fue dando? No No fue planeada desde el inicio En realidad, como bien dices El objetivo inicial era hacer un disco solista Allá por el 2014 Yo había tocado en bandas de corte de rock progresivo Y tenía un puñado de canciones Que no habían entrado en los discos de esas bandas Entonces Tenía ya un puñado de canciones Y decidí hacer un disco con ellas Y convoqué, digamos, un núcleo inicial Que era Diego, en el bajo Jorge Durán, que es el baterista de Frágil Un guitarrista amigo que era Guillermo Sarria Y con ellos empezamos a hacer los temas Y en algún momento Por ejemplo, en alguna canción Surge la necesidad de incorporar un cajón Un solo cajón afroperuano Entonces Yo lo conocí a Choclito de mucho tiempo Y para mí la conexión mental fue inmediata Percusión, cajón, Choclito No había otra persona más en mi mente En algún momento Hay una canción que Se quería convertir en una suite sinfónica Basada en un cuento de Julio Román Ribeiro Que se llama Los llenosos sin plumas Y le pedí ayuda a Alejandro Con quien había acabado de grabar en su último disco En algún momento también nace la necesidad De meter un solo de Steel Guitar Y le pasa la voz a Tao Y el asunto es que los ensayos empiezan a avanzar Y en algún momento me doy cuenta Que había una sinergia entre los músicos Una compatibilidad personal y musical Que si la hacía del lado del disco solista Se iba a restringir Entonces dije, no, esto es una bestia que hay que desatar Y les dije a todos Mejor olvidemos de esto como un disco solista Y empezamos a hacer una banda Y a todos les gustó la idea Y así empezamos Y además todos empezaron a hacer sus composiciones Y bueno, ya hace cuatro años Y ahorita tenemos composiciones de casi todos los miembros de la banda Y estamos tocando muy seguido Qué bacán Y cómo nace el nombre Actitud Modulada Es un juego de palabras Que viene de Amplitud Modulada Pero que tiene que ver un poco con La búsqueda de equilibrio En la música que hacemos La Amplitud Modulada Digamos es lo que tratamos de tener Al momento en que nos andamos a componer Antes de salir a un escenario Esa es la canción Estamos escuchando precisamente Efectivamente Gallinazos Y quedó así nomás con ese nombre Me parece alucinante Me parece alucinante Que se hayan inspirado En este cuento De Julio Ramón Ribeiro Tan ¿Cuál sería la palabra? Desencarnado Intenso Duro Y real Sí ¿No? Porque vivimos todavía situaciones Digamos de polaridades ¿No? Extremas Por si se aplica la redundancia Donde vemos Que aún todavía Muchos niños Muchas personas Sí Este cuento tiene Absoluta vigencia ¿No? A pesar de que fue publicado En el 55 Hace más de 60 años Es un cuento Impactante O sea Es realmente La vida En medio de la miseria ¿No? Condiciones extremas De pobreza ¿No? Sí Pues Julio Ramón Ribeiro Tenía además Esa característica ¿No? De Los personajes De sus cuentos Eran Personajes marginados ¿No? Por eso hay Mucho Elemento De esto De la polaridad De la pobreza De la pobreza De la pobreza O clasismo Metida en sus cuentos De manera soterrada ¿No? ¿Qué nació primero? ¿La música O la letra? O sea La música Daniel ya tenía Un esbozo Digamos ¿No? Y él me dijo Que quería Hacer una canción Basada en el cuento Y a mí me pareció Interesante Porque Yo no había hecho Una canción Basada en un cuento Lo que había hecho Era Bueno Había musicalizado Algunos O algunos poemas Y Y claro Nunca se me había ocurrido Entonces dije Bueno Esto es un desafío Es un reto Y voy a asumirlo Es un reto Y nada Pero en realidad No fue tan complicado Porque yo empecé A leer el cuento Lo volví a leer Por enésima vez Y empecé a leerlo Y me empecé a dar cuenta Que había En primer párrafo Había octosílabos O sea Había versos de ocho Claro Este La mañana La ciudad se levanta De puntillas A las seis de la mañana La ciudad se levanta De puntillas Una fina niebla Una atmósfera encantada Esas frases Están en el cuento En realidad Yo lo único Que estoy haciendo Es seleccionar Aquellas partes Que pueden ser cantadas Claro Eso ya venía Pero quedó Ya Ribeiro había escrito La canción para nosotros Hace 60 años Qué maravilla Y yo lo único que hice Fue darme cuenta de eso Y nada más Claro, claro Visualizarlo Dante Choclito Hola Cuéntame Tú, bueno Además Vienes de la Farita Digamos Tienes ya toda Una trayectoria Enorme ¿Cómo fue En este caso Digamos Acoplar Sonidos muy peruanos Como el Landó Por ejemplo Digamos A una A un género Que además Está fusionando Muchos Bueno Muchos géneros Valga la redundancia Muchos géneros Dentro de una misma Dentro de varios temas ¿Cómo No sé ¿Cómo fue El acople? La locura parte Por Daniel Que había un tema Que se llama Demo Donde inicialmente Yo participo Con un solo de cajón Ajá Entonces Pero Poco a poco Me fue orillando A los ensayos Y entonces Ya gran parte De la música Estaba hecha Y el rock progresivo Que es tranca En verdad Es difícil Ahí Los cortes Eso es lo que Yo quería remarcar Porque yo sufro De muy poca Tengo muy poca memoria Mi descubro Es muy limitado Y entonces Aprendí mucho Con ellos O sea Estar presente A los ensayos Para mí Es un harto Aprendizaje Porque la música Progresiva Tiene paisajes Que en realidad Para mí eran nuevos Porque yo He tocado Mucha música peruana Para vivir en la Cuba Muchos años He tocado Para la cadena Sachum Cinco años O sea He acompañado La mayoría de artistas Pero nunca está Inmerso en el rock progresivo Claro Entonces fue Como dije En una de mis declaraciones En una entrevista Que para mí Es un gusto Tocar con una super banda Porque de ellos He aprendido Y en conjunto Mucho Y entonces A veces también Ya ahora Un poco La cosa Como yo le decía a Daniel En realidad A veces No comparto mucho O sea No participo mucho De las composiciones Porque digamos Que mi onda Es montarme sobre ella Y aportar Los ritmos En base A lo que ya está hecho Bueno Eso logra Un sonido único Y maravilloso Gracias Gracias Diendo de ti Que me prestó Tu huevito Claro que sí De la madera también De la madera Eres el representante De la madera Claro Lo que aporta Diego querido Con un looksazo Bueno yo A modo de broma Le decía que Tiene todo el look De bajista Y yo le decía Que ha sido Compuesto Detalladamente A detalle A detalle Pero por ahí Leí que también Eres chef Sí Sí En realidad Me dediqué Al O sea Al trabajo De restaurante Por 10 años Más o menos Y bueno En realidad Ahora Ya no estoy Cocinando tanto De vez en cuando Hago algunos Eventos O pedidos De comida Pero ahora Básicamente Hago un poco De música Y estoy haciendo También Ahora cocina música Ahora cocina música Tú eres el más Joven El más Nobel El más Chivolo De la agrupación Sí Soy el más Chivolo Sí Ganaba el primer Nobel Hace poco Pronto Muy bien Bueno chicos ¿Qué les parece Si hacemos un poco De música Para el beneplácito De todas las personas Que nos están escuchando En este momento ¿Sí? Vamos ¿Con qué tema Iniciamos? ¿Qué sería Pueda rasgada ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué les parece? Maravilloso 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 ¡Gracias! Aquí están los hombres y las mujeres Los que se forjaron por cambiar el mundo Dime tú si has visto alguno de ellos Entre tantos rostros, entre tantas bocas Son pocos, ya lo sabes Pero son necesarios Tanta energía cuerda rasgada Sangre derramada Hará que tú existas Y tan solo basta con un segundo Para que no quede Ni una sombra tuya Abre los ojos y hunde Tu cuerpo en la tierra Ahora te toca a ti Escoge tu camino Brisa de la mañana Juego que nos alumbra Los que nos precedieron Iban cantando allá Iban sembrando la luz Bueno, maravilloso, maravilloso Escucharlos acá en vivo Es como ver magia Un espectáculo de magia Realmente son unos capos Bueno, además yo Soy una firme convencida Que cuando se hace música Incluso imagino que les debe haber pasado En los primeros encuentros Que se dé esta magia Esta magia de repente De leerse telepáticamente De repente sin conocerse mucho Sin haber sido amigo Sin haber sido, qué sé yo Patota de barrio Pero esa conexión Esa conexión Y eso es lo que se refleja Se ve y se siente En sus producciones Bueno, hablemos de cómo se dio Todo el trabajo arduo Todos sabemos y estamos al tanto Que hacer música en nuestro país Es difícil Por más capos que sean igual Siempre hay que saltar ciertas vallas ¿No? Y creo que en el caso de ustedes No fue distinto Así que hablemos un poco Pues cómo fue esta primera presentación En el Cocodrilo Verde Y tengo entendido que hicieron algunas campañas Para ir autosolventando esta producción Es más, ustedes en el disco Que tengo aquí en mis manos Para los amigos del Facebook Live Tenemos acá un disco Que es disco y DVD Maravilloso Una presentación de lujo Y bueno, acá precisamente Producción musical a cargo de Todos y cada uno de ustedes Cuénteme un poco Cómo fue este camino Un poco duro a veces ¿No? Sí A ver, nosotros hemos tratado De ser lo más ambiciosos posibles En cada paso que hemos dado Para hacer este disco Queríamos dar una primera Buena impresión en general Eso empezó por hacer una selección De los temas apropiados Para que vayan a este disco Porque teníamos un repertorio Mucho más amplio Que todavía lo tenemos en realidad De hecho estamos componiendo Más rápido de lo que sacamos discos Ahorita tenemos ya Un segundo disco en camino también Y la mitad de un tercero Pero en este en especial Lo que hicimos un poco fue Buscar primero un buen ingeniero de mezcla Que fue Oscar Santisteban Cole Que es un ingeniero operando Muy reconocido Es egresado de la School of Sound Recording De Manchester Ha sido doblemente nominado Al Grammy Latino en 2017 Por su trabajo con el disco De Achabuca Y buscamos luego Una locación Que soportara A los siete músicos En cuanto a espacio Y en cuanto a capacidad técnica Escogimos los estudios De Enrique Delgado Montes Que es un estudio gigante De 200 metros cuadrados Y ahí nos metimos Con todos los instrumentos Y con todas las cámaras Porque también grabamos El DVD de hecho es Registra el mismo momento De la grabación Crudo, ¿verdad? Sí, es un night session Así es Entonces Como se ha grabado antes ¿No? Sí, así se ha grabado antes Claro, todo es en directo Además, la intención De grabar en directo Viva por el lado De querer Captar la energía De la banda En vivo Que es distinto A grabar por pistas El mastering del disco Lo hicimos en Navi Road Studios En Inglaterra No podía ser de otra forma Con un ingeniero Claro Si hablamos con Paul Tú sabes Sí, en realidad Tuvimos mucha suerte Caímos en manos De un ingeniero Que se llama Richard Wright Que es una persona Que ha trabajado Con grandes nombres En la industria musical Ha trabajado con radio Con Fran Ferdinand Con Coldplay Yo me imagino Claro No nombresazos Increíble Pero de todas maneras Este producto Yo me imagino Que debe dejar Con la boca abierta A más de uno Nosotros como peruanos Incluso que estamos Familiarizados Con las llevadas Digamos Típicas peruanas Que las identificamos A través de la percusión Pero también Estos cortes De rock progresivo De jazz Que por ahí entran también Hace una Fusión única Que definitivamente Deslumbra Cualquier oído Por más Entrenado Y por más Me imagino Que haber sido Toda una sorpresa Para estas personas Que llegue Este material Sí De hecho Que sí Christian Raymond Se mostró muy contento Con el trabajo Que habíamos hecho Y le interesó mucho Porque Si bien el rock progresivo Nace en Inglaterra Nadie había Hecho esta fusión De tantos géneros Que tienen que ver Un poco también Con los músicos Que están involucrados Por ejemplo José Palacios Que es el guitarrista Es egresado de Berklee Y tiene toda una vida Tocando jazz Es su escuela Es su soporte Entonces todos Aprendemos de él Un poco Así como todos Aprendemos de Choclito El lado De percusión latina Foro peruana Alejandro En la composición Y bueno Todos estamos aprendiendo Como un aprendizaje Organizacional La banda Algunos nunca aprenden ¿Ah sí? Pero por lo miren a Diego No entiendo Son cosas Diego ¿Entiendes o no? Entiendo Entiendo todo No te preocupes Chicos Y acá En esta ecuación Ingresa también Juan José Salas Azafrán Media Esa es una disquera Es una disquera mexicana Mexicana Que trabaja En alianza Con una disquera francesa Que se llama Museo Records Y que Yo había trabajado Con Azafrán En algunos discos anteriores Con una banda Que tenía antes Que se llamaba Flor del Loto Es así como llegan Digamos Yo ya había hecho El contacto con él De hace tiempo Y él como en realidad Estaba esperando un poco El disco solista Y yo le dije Oye ya no olvides El disco solista Quiero presentarte Este producto Que es una banda Completa Y digamos Con un espectro de sonidos Mucho más amplio Y le encantó la idea Y me dijo Ya los dos primeros discos Que hagan Los hacemos con nosotros Y bueno ya hemos cumplido La mitad del contrato Ahora falta cumplir La mitad del contrato Con la disquera Para entregar El segundo disco Esa no la vamos a cumplir Sí ojalá Pero el asunto Es que esta disquera Tiene una red De distribución mundial Que a nosotros Nos favorece mucho Ellos se destruyen En Europa En Norteamérica En Japón En aquellos lugares En Latinoamérica Donde nosotros Tampoco no llegamos Entonces eso Nos asegura Por lo menos Tener difusión internacional Que nos permita Por ejemplo Ir a festivales Preciso Y cosas así A propósito de eso Pero de eso Vamos a hablar también Ahora pronto Porque se viene Un viaje en Ciernes Así que ¿Qué les parece Si hablando Del segundo disco Hacemos ya un tema En calidad de primicia Calientita Que puede ser ella ¿Qué les parece? Sí, claro Vamos ¿Qué les parece? Ella se durmió Entre sábanas de luz Cuando despertó Ya no supo más ¿Quién fue? El sol cegó Las cartas del tiempo Y así volvió Volvió a nacer Y hoy ya no es mañana Sino una ilusión Y así volvió Y así volvió Ella es diosa entre esclavos que viven sometidos a la maquinaria del trabajo Una flor que brilla el sol y nos da vida Ella es diosa entre esclavos que viven sometidos a la maquinaria del trabajo Una flor que brilla el sol y nos da vida Una flor que brilla el sol y nos da vida Ella se durmió entre sabanas de luz Regresamos luego de la pausa con Actitud Modulada. Volvemos. ¡Muy bien! Ya estamos nuevamente aquí en Nacional Nace Cada Día con esta agrupación Que son unos capos, ¿verdad que sí? Actitud Modulada. Y estos chicos, digamos, también dentro de la música que hacen También tocan instrumentos que de repente para vista de muchos pueden ser instrumentos muy raros que probablemente nunca han visto muchos de ustedes Yo también me sorprendí la primera vez que vi un teremín, que también es uno de los instrumentos que utilizan, digamos, y que acoplan en las producciones Y esto tiene que ver un poco también con algo que no se ha visto antes en el escenario y es una formación, como dije un inicio, el septeto, todos Y de repente algunas canciones que implican que solamente vayan cuatro, otras que vayan cinco y otras que vayan todos juntos ¿Esto, digamos, nació natural? ¿Nadie compite? ¿Todos se apoyan? ¿Se respira este...? Sí, en realidad hay como que un principio rector asumido, que es que la música siempre es más importante que los músicos Entonces, si alguna canción necesita tres músicos, cuatro músicos, tocarán tres músicos, cuatro músicos Si requiera los siete, tocaremos los siete Esto va un poco por también dejar de lado los egos y hacer que la música sea el norte principal para todos Y sí, pues también metemos varios instrumentos poco usuales Todos en realidad, porque todos tienen algo de multistrumentista En el caso de Tao, por ejemplo, toca el teremín Yo también toco el teremín, cuento con él en una canción que se llama Demon El teremín, además, bueno, un poco para explicarle Está sonando precisamente, Demon Para explicarle un poco a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo Teremín es este instrumento que aparentemente es un instrumento mago, ¿no? Un instrumento montenita Claro, es un instrumento que se toca sin tocarse Exacto, ¿no? Que no se toca Que no se toca Claro, que no se toca o se toca ahí con el aura, ¿no? Sí, hay un este... Esto fue creado por un ingeniero electrónico que se llama Leon Teremín Un ingeniero ruso De ahí viene el nombre Y efectivamente somos pocos los músicos peruanos que estamos incorporando el teremín en composiciones Verónique, por ejemplo, es una de ellas Y hemos tocado junto con Verónique en algún concierto también Y justo salió esa canción Demon, donde estaba el solo de Choclito Y dijimos, ya, necesitamos meter algo así loco, algo psicodélico Y justo Tao acababa de recibir un teremín de parte de sus hijos de regalo Y por pura casualidad yo también había mandado a pedir el mío Y nos llegaron en la misma semana y nos juntamos a hacer músicos para extraterrestres Además, eso es lo que te iba a decir Además, bueno, Tavo es de estas personas, de estos músicos Que siempre está probando con todo O sea, creo que por él le saca música, le saca sonido, un cepillo de dientes, ¿no? O sea, hace este tipo de cosas locas así, ¿no? Y claro, me imagino, ¿no? Pues que debe haber experimentado de lejos con el teremín Chicos, hablemos del segundo disco, ¿no? ¿Cómo va este proceso? ¿Ya están con fecha? ¿Cómo van las cosas? De hecho, se apunta a sacar el disco este año Ya lo tenemos grabado En realidad grabamos los dos discos juntos Cuando fuimos a grabar el primer disco grabamos de saque los dos Ya está ahorita en proceso de mezcla O sea, estaba en evaluación, digamos O ya, sí, casi terminándose la mezcla Y eso, la idea es lanzarlo este año, ¿no? Sí, tenerlo este año Es lo que queremos Incluso no hay un mes tentativo todavía, creo Lo ideal sería poder lanzarlo por lo menos de manera digital Hacia julio de este año Ajá Y si se logra hacer la edición física en este año Probablemente la tengamos para agosto Y la tenemos que recibir de México Entonces, va de la mano con un viaje que vamos a hacer allá Y nos traemos el segundo disco bajo el brazo Maravilla Y hablando del viaje ¿Cuándo es? Además van a estar en esta Van a estar tocando en un escenario importante, ¿verdad? Sí Un festival Un festival Justo a raíz de la disquera De la disquera que tenemos Que es este Azafrán Media Ellos tienen un En realidad es una labor de coordinación Con otro sello de allá que se llama Luna Negra Y ellos se organizan desde el año 2005 Todos los años un festival que se llama Festival Alternativo en Querétaro Y bueno, ese año les hicieron invitarnos Y nos estamos yendo para allá a tocar, ¿no? Y estamos yendo a ir si sacamos alguna otra fecha En México para hacer dos Probablemente o tres conciertos Claro, claro De seguro que sí, ¿no? De seguro que sí Van a salir un montón de cosas Súper interesantes Bueno, Alejandro Ya descansaste un poquito Ya estás así con... Más o menos Hablemos de las clases ¿Dónde dictas clases? ¿Ocho horas de clase? Yo en la Universidad de Lima En la Católica ¿Ocho horas? ¿De verdad ocho horas? Hoy día, sí Hoy día es un día intenso Son bastantes horas Hay otros días que tengo menos horas Los martes, por ejemplo, cuatro horas Acá me canta chismear ¿Has sido tu profe? Ah, es estética Sí ¿Te acuerdas de él? ¿Se portaba bien o no? De repente se portaba tan bien Porque por eso no te acuerdas Tú eres el que encima Me traía problemas Ahora que me acuerdo No, la verdad que, o sea Ya son tantos estudiantes Que uno se olvida La cara las reconoce a veces Pero los nombres olvidan Alejandro le ha enseñado Un montón de músicos No, Alejandro le ha enseñado Un montón de músicos Es más Él ha sido profesor De guitarrista del grupo también También Mira tú Alejandro, yo Bueno, no sé si alguna De este lo habrán dicho No sé cómo lo tomo Si te caiga bien o mal Para mí Una de las voces Que yo más admiro Que me encanta Es Brian Ferry Y tienes el timbre Muy parecido A tu estilo También Es muy parecido ¿Cómo es para ponerse de acuerdo? ¿Cómo es el tema Con el tema De las influencias musicales? Todos, digamos Pueden decir Ah, yo también Soy fan de esta banda Sí Y un poco como que Amalgamaron en eso O vienen de corrientes Muy distintas Evidentemente Choclito Me imagino que sí O sea, tú estás más Centrado en lo peruano No, no No creas también O sea, dentro de la onda Del cajón Yo desarrollé mucho El flamenco también Ahí, ahí, ahí O sea, y entonces Ahí puede amalgamar Algunos compases Del flamenco Dentro también De alguna De alguna De las composiciones Hay un ritmo Que se llama Las bulerías Los tangos Las sevillanas Que van Con los cambios De ritmo Que tenemos Aquí en el estro ¿En cuál tema? Por ejemplo Por ejemplo En demo Una de las primeras Bases que utilices Fue Ajá, claro Totalmente Es una bulería, ¿verdad? Bulería Bulería, claro Sí, entonces Es un cambio de compases Todo eso Una maravilla Ha subido tu nota A 15 Ahí está A 15 Está muy bien Bueno, chicos ¿Qué les parece Ya es hora de Seguir haciendo música? Nos piden Algunos Ustedes no saben De verdad Nos escriben por las redes Nos dicen Chicos, ya Música, música, música Lima siempre Que es una Es una canción Que así Digamos Al estilo gallinazo También está inspirada En una novela De Mario Vargas Llosa Que en este caso Es Conversación Comienza con Las primeras líneas De conversación En la catedral ¿No? ¿En qué momento Se jodeó el Perú? Así comienza ¿No? El personaje se llama Zabalita Y está mencionado En la letra Pero es simplemente Un pretexto Nada más Para comenzar La canción Es una canción Sobre Lima Es una canción Sobre una Lima No sé Intemporal O una Lima De distintas épocas ¿No? En un momento A los tranvías Y habla Dice en otro momento Que Ahora es una foto Irreconocible Digamos La ciudad ¿No? Algo así ¿Y tú cómo la ves? La ciudad Es una relación De amor Odio ¿Te sirvió un poco Para Para qué? Para ventilar Mis emociones Sí Porque de verdad Que a veces Creo yo Vivimos todos Una frustración En el día a día ¿No? Sí Por supuesto ¿No? Hoy día Hoy día me he pasado Una hora y media En el tráfico A la ida A la universidad Tan querida Tan odiada ¿No? Sí Sí Lo que da rabia Es que La poca No sé El poco criterio Las autoridades ¿No? Para llevarla adelante ¿No? Así es O mejor dicho Para llevarla para atrás ¿No? Y donde nos juntamos Además tantas personas Con distintas idiosincrasias Pluriculturales En fin Esa es nuestra Lima ¿Pero qué les parece Si hacemos entonces Música Lima Siempre A propósito de Vamos Música 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 Dime Dime cuándo se jodió Cuándo se jodió El Perú Y así se iba Sabalita por las calles Entre bocinas Cabizbajo Y pensativo Todo eso fue hace tiempo Ya no quedan más que ecos Ya los tranvías No circulan por las calles Y Lima es una foto irreconocible Todo cambia Todo gira Se renueva O se olvida Allá reina Hoy mendiga Nadie sueño De su vida Son las cinco Es otro día La neblina Se disita Y han pasado Muchos años Y han caído Dictadores Y corruptos Y obviamente Y 12 Y 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 Gracias por ver el video 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 Maravilloso Gracias por ver el video Gracias por ver Menos la luz del sol Menos la luz del sol Gracias por ver el video 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 con la cantidad de sonidos que estamos metiendo en las canciones que tú te has dado cuenta que metemos voz a jazz, rock, blues entonces queremos organizar todo eso alrededor de un solo concepto, ¿no? Ahí está, muy bien bueno, entonces ya saben amigos jueves 11 de abril en la noche de Barranco y por supuesto desearles lo mejor, de verdad que sigan los éxitos, son unos trones son los capos, muchas gracias gracias a ustedes, de verdad, por la visita y pues nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, se quedan con Habla Perú Habla, muchísimas gracias chau chau